Que me importa mujer traicionera Que me hayan negado tu amor Yo no busco a ninguna cualquiera Que me pague con una traición Las mujeres a mí no me humillan Aunque quieran ya mucho valer Yo la busco humilde y sencilla Como a Dalia, la Rosa y el Clavel No pretendas mujer engañarme Con tus falsas promesas de amor Yo no busco mujer de la calle Que me pague con una traición Pobrecitas mujeres coquetas Siempre quieren al hombre engañar Pero pierden su tiempo mintiendo Porque solas se van a quedar Las mujeres a mí no me humillan Aunque quieran ya mucho valer Yo la busco humilde y sencilla Como a Dalia, la Rosa y el Clavel Yo la busco humilde y sencilla Como a Dalia, la Rosa y el Clavel Que me pague con una traición Gracias.